Saben amigos, últimamente he sentido que el tiempo pasa demasiado rápido Y me preocupa, me preocupa porque siento que no lo estoy disfrutando de la manera que quisiera Me remonto a hace 3 años que muchos éramos chamacos miados simplemente cantando la canción que hice Con una vaca bailando de fondo y ya, me extraño eso